...Capadocia... ...en las más altas montañas de la meseta de Anatolia... ...se encuentra Capadocia... ...esta región ya mencionada en la Biblia... ...es conocida hoy por sus vistas volcánicas... ...y además de por sus increíbles vinos... ...el Monte Ercilles está ubicado cerca de Kayseri... ...y Asandá y de Axaray... ...que fueron dos volcanes activos en su día... ...su paisaje actual se compone... ...de las grandes cantidades de lava que escupió hace años... ...la ceniza solidificada en la roca... ...fue erosionada por el viento y el agua... ...dando lugar a valles, mesetas, desfiladeros... ...cuevas y pináculos... ...los primeros cristianos se situaron aquí... ...para practicar su religión en paz... ...San Pablo visitó esta región... ...muchos monjes y ermitaños... ...utilizaron la soledad de sus valles cubiertos de cuevas... ...para momentos de meditación... ...Capadocia es una de las regiones más asombrosas de Turquía... ...un lugar solicitado por los turistas del mundo entero... ...que visitan el Museo al Aire Libre de Goreme... ...en él se encuentran docenas de iglesias... ...en forma de cueva medieval... ...los interiores de estas iglesias... ...están decorados con frescos de escenas religiosas... ...los más populares son... ...los de la Iglesia Oscura... ...y el de la Iglesia de la Ibilla... ...no lejos de Goreme... ...se encuentra el Museo al Aire Libre de Selve... ...tres valles escarpados se unen en esta zona histórica... ...que está también llena de cuevas antiguas... ...y viviendas habitadas hasta los años 50... ...por entonces... ...la erosión amenazaba gran parte de sus infraestructuras... ...y había grandes riesgos de derrumbamiento... ...uchisar es una enorme fortaleza natural... ...esta gran construcción de roca de 60 metros de alto... ...fue utilizada por los colonos en su día... ...hoy los visitantes pueden disfrutar de sus extraordinarias vistas... ...gracias a un sistema de pasadizos y cuevas... ...cerca se encuentra la ciudad de Habanos... ...sobre los bancos del río Kisilirmak... ...destacada por sus alfombras coloridas... ...y la cerámica de arcilla roja... ...entre el paisaje inusual de esta región... ...existe una gran extensión de ciudades subterráneas... ...laberintos enormes, cuevas... ...y pasos que fueron habitados durante los siglos... ...séptimo y octavo por cristianos locales... ...para protegerse de los ejércitos invasores árabes... ...además se han descubierto 36 ciudades enterradas... ...cada refugio dispone de cocinas, reservas de aceite y vino... ...comedores, establos, dormitorios, molinos e iglesias... ...o este complejo puede aislarse del exterior... ...gracias a las grandes rocas... ...que bloqueaban los túneles de entrada. Conia, al oeste de Capadocia... ...era una ciudad destacada en tiempos romanos... ...durante el medievo... ...fue un enclave importante por sus rutas comerciales de seda... ...es el hogar de Meblana... ...uno de los poetas místicos y filósofos... ...más conocidos mundialmente... ...de su pensamiento... ...surgen los países circulares religiosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los paisajes más populares de Conia es el de las grandes fortalezas creadas con la financiación de los comerciantes de la seda. 20 kilómetros cuadrados pueden ser visitados. Es común ver por Capagoccia los calabansaray, grandes estructuras fortificadas construidas para prosperar el comercio de la seda. Los elocturcos eran benefactores ricos que proporcionaban a los calabansarays alimentos, forraje para los animales, lugares para la aglación, baños y cuidado médico y veterinario.